Capillín, felicidades, la Copa, Yaco Gitano, ¿cómo te sientes ganarle a Continental? Me siento contento, pero a la vez triste, porque la verdad, a mí es como un hijo, y siento que no era haber enfrentado a él, la verdad. La verdad, es un rival muy fuerte, pero la experiencia fue la que ganó, pero por lo que era un chingo. Oye, la verdad, un viejo conocido como Continental, qué gran sorpresa, la manera de cómo lo dominaste, y te llevas esta victoria, y como tú lo dices, es un buen amigo. Y aparte de amigo, la verdad, lo estima mucho, pero yo creo que quedó en buenas manos la Copa, Esperanza. Gracias a todos los medios por apoyarnos, a nosotros y a la arena. ¿Cómo te sientes ser ganador de la Copa, Yaco Gitano? La verdad, me siento muy orgulloso, primera, porque es que es mi segunda casa que yo tengo, y gracias a todo el público que vino a darse cita en este aniversario. Agradecemos tus palabras y felicidades en este segundo. Gracias. Gracias.